Hola, buenos días a todos, yo soy Tomás, monitor de ukulele, y hoy en este video vamos a ver como afinar el ukulele. Hay diferentes maneras de afinar un ukulele, se puede hacer con internet, con el oido, y lo mas facil, lo mas comun, con eso, con un afinador electrónico. Eso cuesta 10 euros en cualquier tienda y es muy practico, osea, el refinador, pero no, se coloca asi, en unos clavejeros, vale, una punta, y se enciende, vale. El que tengo yo tiene 4 afinaciones diferentes, guitarra, bajo, ukulele, y otro. Entonces nosotros vamos a colocar la U de ukulele, y vamos a intentar afinar el ukulele. Las 4 cuerdas tienen cada una su propia afinación, por supuesto. La cuarta, desde arriba, la primera, desde abajo, segunda, tercera. Cuando digo cuarta, pues vamos a partir de arriba. Entonces, la cuarta cuerda esta afinada en sol. Vale, no se si se ve aqui, pero tenemos un detector ahi. Si quiero afinar la cuarta cuerda, afinada en sol, toco la cuerda y se ve ahi un afinada. Tercera. La tercera cuerda esta afinada en do. Y ahi, creo que falta un poco. La tercera cuerda esta afinada en do. Entonces aqui, por ejemplo, se ve que falta un poco. Ahora ahi esta. color verde. La segunda cuerda esta afinada en mi. Y la ultima, la primera, esta afinada en la. Bueno. Ahora, cuando todas las cuerdas estan afinadas, tenemos que obtener este sonido. Vale. Y ahora se puede tocar. Antes de tocar siempre hay que afinar el instrumento. Sobretodo cuando las cuerdas son nuevas. O las que hay. Las acabare de cambiar. Vale. Siempre hay que afinar. Y si se toca mucho rato, mas de una hora hay que afinar. Siempre. No cuesta nada. Y el sonido sale limpio. Espero que os haya gustado el video. Y muchas gracias por vernos.